Hoy en Ubisoft Drops, los Rabbids invaden Netflix, el protocolo Maelstrom en Rainbow Six Extraction, Rick y Morty en Rainbow Six Siege, un cómic de Assassin's Creed, más detalles sobre The Settlers. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar enterados de la mejor información del mundo Ubisoft. Soy Schubert Du y esto es Ubisoft Drops. Los Rabbids se invaden Netflix con una nueva película. Rabbids Invasion, Mission to Mars, llegará al servicio de streaming este 18 de febrero. Y en ella nos cuentan la historia de cómo estos locos personajes intentan hacer de Marte un planeta habitable. ¡Y vamos! ¡Son los Rabbids! ¿Qué podría salir mal? ¿Ya llegaste al protocolo Maelstrom en Rainbow Six Extraction? ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! Un modo de juego diseñado para jugadores con ganas de probar sus habilidades, superando rigurosos desafíos y arqueanas cada vez más difíciles. Cargado con alto nivel de puntos de experiencia y con la posibilidad de clasificar y obtener un rango mayor dentro del juego. Así que si deseas superar tus límites y quieres llevar tu experiencia de extracción a otro nivel, ¡el protocolo Maelstrom te espera! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Quieres saber más? ¡Checa el video completo en nuestro canal! ¡Wabaloba dub dub! Ricky Morty en Rainbow Six Extraction ¡Córtex! Aunque suene de lo más extraño. Ricky hizo algo raro con su pistola de portales e introdujo el paquete de Thermite que incluye un skin de Chrombopulus Michael. Y para Ace, un traje del Sr. Mizzix. ¡Increíble! ¿No lo crees? ¡Corre a Rainbow Six Extraction y no te quedes sin el tuyo! El primer cómic chino original de Ubisoft, Assassin's Creed Dynasty Vol. 1, ya está disponible con traducción en inglés. ¡Necesito uno de esos! Sigue la historia de Lee E, un asesino entrenado por los ocultos en la Ruta de la Seda. A medida que la dinastía Tang comienza a desmoronarse, Lee E debe unirse a Tang para salvar a China del mayor plan al que se haya enfrentado el Reino Medio. El web cómic original ha alcanzado mil millones de visitas en China. Y ahora en asociación con la editorial estadounidense de manga y anime, Tokio Pop, Assassin's Creed Dynasty se lanzará en 5 volúmenes hasta el 2022. Y si también estás esperando la llegada de The Settlers, esto te interesa. Presentamos los puntos de referencia o puntos de interés. Son lugares estratégicos de cada mapa, que podrás explorar para obtener ventajas, materiales y recursos exclusivos. Eso ya compensó el precio del boleto. ¿Estás listo para conquistar el mundo? Y ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios. ¿Ya viviste la experiencia del Protocolo Maelstrom? ¿Te emociona el regreso de Rabbids Invasion? ¿Estás preparado para el cómic de Assassin's Creed? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte al canal y vivir la experiencia de visitar nuestra Ubisoft Store. Y así, no perderte los increíbles títulos que trae el universo de Ubisoft para ti. Te dejamos el link en la descripción del video. Soy Shuberdu y esto fue Ubisoft Dross.